Hola, ¿qué tal? En este video les quiero mostrar este circuito que es el que estamos usando básicamente para rectificar y producir la corriente de salida. Aquí tenemos el mecanismo de capstan, lo estamos usando como un generador a través de un motor que está acoplado a este sistema. Ahora, este es el circuito que controla el motor sin escobillas, pasa a este rectificador y el circuito que les mostré es el que está aquí. Este circuito conecta un transformador, aquí se rectifica la corriente y sale a la salida hacia un foco de 120 volts. Y del otro extremo, anteriormente ya teníamos el motor, otro dinamo que se mueve a través del motor casta y va a activar un motor de pulsos. Bien, vamos a ver qué tal funciona. Aquí tenemos ya funcionando. Voy a bajar un poco la luz para apreciar un poco más. Aquí tenemos el foco encendido. Y tenemos 12.4 volts y 0.78 el consumo. Y con esto estamos produciendo un voltaje de 150 volts hacia la salida. A través de este rectificador y finalmente en el foco de 120 volts que tenemos está funcionando. El motor de pulsos también está funcionando. A través del pequeño motor que es accionado con una banda elástica. Entonces este solamente es un experimento que les quiero mostrar para... Alguien que lo vea así de interés. Y pues es un sistema, es un experimento bastante interesante. Bien, pues muchas gracias por su atención.